Hola queridos hermanos, empezamos una nueva semana, qué alegría, pero si usted lo empieza con Dios y también con la fuerza y la protección del Espíritu Santo, saldrá adelante. ¿Sabe qué nos regala este lunes el Evangelio? Queridos hermanos, vamos a ver qué del Señor nos tiene. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúma. Un cinturón tenía enfermo a punto de morir un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, les envió a unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente, merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos, no estaba lejos de la casa, cuando el cinturón le envió a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, no soy quien, para que encuentres bajo mi techo, por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes y les digo a uno, ve y va, al otro, ven y vienen. Y a mi criado hace esto y lo hace. Palabra del Señor. Sí, mis queridos hermanos, aquí vamos a ver cómo Jesús le dice a este centurión, qué grande es tu fe. Les voy a decir algo muy importante. Este criado no era hijo de este centurión. Este centurión tenía mucho poder. Era un criado que estaba enfermo. Aquí vamos a ver la compasión, la generosidad, el agradecimiento de este jefe hacia su criado, hacia su empleado. Vemos cómo se preocupa por él, pero también este criado había oído hablar de Jesús. Inmediatamente le pide, manda a los ancianos para que el Señor vaya a sanarlo. Pero este centurión tenía tanta fe que iba a sanar a su criado y dice, Señor, una palabra tuya bastará para sanarlo. Y ese fe quedó sano. ¿Por qué? Por la fe del centurión. A veces nosotros somos utilizados como canales. Por eso la oración, los unos a los otros, ayuda muchísimo. Estaré orando por ti hoy lunes. Feliz lunes, feliz lunes, feliz comienzo de semana. Recuerda, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Ánimo. El evangelio de hoy.